Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a comenzar con otro traspaso confirmado que se dio en la jornada de hoy Montemorris, ni más ni menos, el jugador del equipo de Detroit aunque jugó bien poquito la verdad, ni lo vimos casi en Detroit jugó apenas 6 partidos, algo por el estilo es nuevo jugador de los Minnesota Timberwolves los Timberwolves estaban buscando un base y ahora mismo, bueno, lo que consiguieron fue Montemorris evidentemente no tenía mucho para dar Minnesota está claro, no tenían demasiado de hecho el traspaso se termina dando por Jay Milton Troy Brown, Troy Brown no está mal, me gusta un poco me da pena por Minnesota que se les haya ido Troy Brown porque es un buen jugador y una segunda ronda, o sea, dieron poquito igualmente los Minnesota Timberwolves a cambio en este caso de Montemorris me parece que le viene bien porque Troy Brown es un jugador joven interesante para el equipo de Detroit no está mal y bueno, se lleva una segunda ronda que nunca es tan de más tampoco la verdad que Detroit sacó un poquito por allí Minnesota por otra parte, bueno, a mí la verdad que me gusta Montemorris, me parece un jugador bastante correcto pero hay que ver cómo está de salud como les digo, ha jugado 68 partidos en toda la temporada apenas ha pasado lesionado, apenas si estaba volviendo habrá que ver cómo está de salud si está al 100%, bueno, es un jugador que puede ser medio interesante no está del todo mal pero reitero, habrá que ver cómo está habrá que ver cómo está pero evidentemente que el equipo, bueno, da un pequeño subidón en materia de base suplente como para tener algo más allí en el banco que pueda venir con puntos que pueda venir con anotación que pueda venir con un poquito de explosividad también la verdad que no está mal del todo habían algunas otras opciones que obviamente para el equipo de Minnesota eran distintas veremos, no sé si el equipo seguirá haciendo cosas no sé si les gusta mucho en este caso Montemorris si era un objetivo que tenían y les encanta y por eso fueron por él, no lo sé pero bueno, había otros objetivos también que podrían haber estado bien se hablaba quizás de Schroeder se hablaba quizás de, no sé de Bones Highlands se había hablado algo también obviamente que Tyu Jones era imposible siempre fue imposible los fanáticos de Minnesota me decían Tyu Jones yo le decía no, la verdad me parece muy difícil evidentemente que era imposible pero bueno, se llevaron algo bastante interesante igualmente habrá que ver cómo le va de aquí en más es una buena incorporación, creo yo es una buena incorporación veremos si está saludable si está saludable va a andar bien y va a ser alguien que va a sumar bastante al equipo de Minnesota Teamwork por otra parte, otros traspasos que siguen el día de hoy que ya los he comentado les voy a dejar el video por allí arriba bueno, el equipo de Detroit Pistons también justamente que ha sido uno de los vendedores de la jornada se llevó en este caso a Simone Fontekio de Utah a cambio de Kevin Knox una segunda ronda también le llega al equipo de Detroit una segunda ronda, bueno, interesante perdón, le llega al equipo de Utah le llega al equipo de Utah ya lo comenté como les digo por allí y también Xavier Tillman es nuevo jugador del equipo de Boston Celtics también, ya lo comenté por ahí lo voy a dejar por allí arriba también para el que quiera ahondar un poquito más en toda esta situación bueno, que vayan a ver el video en este caso pero hay un poquito más para hablar de Boston y esto es interesante porque hay rumores de última hora en este caso de Brian Rowe que es un periodista muy cercano al equipo de Boston Celtics que dice lo siguiente se anticipa que Brad Stevens y los Celtics continuaran con su enfoque agresivo y harán probablemente algún otro movimiento antes de la fecha límite de cambios de mañana comenta este periodista tiene sentido lo que dice el equipo de Boston Celtics tenía ocho, ocho segundas rondas antes de este traspaso ahora tienen seis igualmente con esas seis rondas y con alguna excepción de traspaso porque tienen una excepción de traspaso por ejemplo la de Grand Williams que son como casi siete millones pueden hacer algo con esa excepción y algunas segundas rondas seguramente que puedan algo se pueden traer algo pueden hacer habrá que ver qué pero está claro que los Celtics van a seguir en movimiento eso está muy claro los Celtics van a seguir buscando van a seguir intentando y seguramente algo van a hacer y si no lo hacen seguramente van a estar cerca de hacer pero se van a mover Boston siempre desde hace años ya es bastante bastante agresivo en estas en estas fechas siempre en las fechas límites algo hacen me acuerdo que hace algunos años fue Fournier el año pasado se movieron un poquito también Derrick White también llegó más o menos no me acuerdo en qué fecha fue pero fue a mitad de temporada también si yo mal no recuerdo siempre un poquito se mueven ellos a final de cuentas creo que esta vez no va a ser la excepción y que el de Tillman no va a ser el único traspaso que van a hacer los Boston Celtics así que habrá que seguir esperando qué termina sucediendo con esta situación por otra parte nos mudamos un poquito a su rival de toda la vida Los Ángeles Lakers vamos a hablar un poquito de los Lakers en este caso porque la situación de Lakers ha cambiado mucho dice Adran Woznarowski Woznarowski dice lo siguiente los Lakers han cambiado mucho con el resurgimiento de D'Angelo Ross y le han cambiado la manera de ver las cosas dice hace tres semanas hace un mes más o menos D'Angelo estaba muy disponible o sea si cualquiera venía y preguntaba qué pretendes por D'Angelo Lakers casi que te le ponía un moño y te lo daba por lo que le diera o sea hasta por segunda ronda por cualquier cosa D'Angelo era totalmente prescindible ahora a como ha jugado D'Angelo realmente ha cambiado mucho la situación y a día de hoy D'Angelo se ha convertido en un estandarte del equipo y en una pieza muy clave a partir de eso la disponibilidad de D'Angelo ya no es tal o sea para llevarte a D'Angelo ahora le vas a tener que dar algo bueno a Lakers ahí está la cuestión y ahí está el cambio entonces bueno sumado esto que probablemente no haya muchos equipos que lo pretendan a D'Angelo llegado el caso es difícil la verdad es difícil ha subido el precio es cierto los demás equipos que bueno quizás hace un mes no lo quería absolutamente nadie ahora capaz que algún que otro equipo lo ve con mejores ojos pero claro no es seguramente suficiente como para lo que Lakers pretende así que lo más probable a día de hoy es que Lakers no haga nada cada vez cada hora que pasa digamos lo más probable es que Lakers no haga nada capaz que cambia porque a ver eso es lo que dicen los insiders curiosamente además porque siempre se habla de que Lakers va a hacer de todo pero lo que dicen los insiders sin que sirva de precedente es que Lakers probablemente no termine haciendo nada o muy poquita muy poquita cosa así que habrá que ver que sucede dicho esto en el día de hoy se dio un rumor ahí con D'Angelo que es bien curioso porque los Lakers dicen que D'Angelo Russell se va a someter a un procedimiento de puesta a punto algo por el estilo es raro la verdad que es medio raro pero está en duda para el partido de mañana de Lakers en este caso bien extraña la situación la verdad porque es algo que no un procedimiento de puesta a punto no es algo que sepamos bien lo que es o que sea algo normal o lo que sea justo en esa fecha claro surgen todos los rumores y explota todo evidentemente Derwin Ham salió a hablar dijo que no que era algo en serio o sea que no era por cuestión de traspaso que era una cuestión de salud pero claro que iba a decir Derwin Ham también en este caso que iba a decir Derwin Ham entonces bueno habrá que ver que sucede llegado el caso habrá que ver que termina pasando y habrá que ver que hace D'Angelo que hace Lakers y que pasa en las próximas horas por suerte todo este humo digamos se va a disipar bien prontito porque ya en menos de 24 horas es la fecha límite de traspaso así que sabremos que hace tal y cual equipo y que no hace finalmente cada uno de ellos por otra parte igualmente el humo siempre va a estar ahí y con lo que está ligado a Lakers siempre el humo va a estar ahí comenta en este caso Bill Reiter que los Lakers según informe son optimistas sobre sus posibilidades por ejemplo de adquirir a Donovan Mitchell en el verano no, no va a pasar evidentemente que no va a pasar con todo el cariño y respeto a los fanáticos de Lakers evidentemente ya les digo yo que no hay mucha chance de que Donovan Mitchell llegue a Lakers salvo que Lakers dé a Lebron o algo así ahí hay bueno puede ser igual alguna otra chance hay das Lebron algunas cuantas primeras rondas lo que sea ahí puede ser que sí Lakers lo que va a tener es la posibilidad en verano es cierto de tener algunos picks más especialmente la noche del draft la noche del draft Lakers va a tener tres picks traspasables y capaz que bueno los metes y te puede llevar a algo interesante Donovan no la verdad que no te vas a llevar por tres primeras rondas y Austin Reeves no te vas a llevar a Donovan Mitchell con todo el cariño y yo sé que los fanáticos de Lakers van a decir que yo hablo mal de Lakers o lo que sea perdónenme discúlpenme pero con tres primeras rondas y Austin Reeves no te llevas a Donovan Mitchell precisas mucho más para llevarte a Donovan Mitchell entonces a partir de esto yo lo veo difícil y la verdad que la fuente tampoco es muy confiable pero bueno habrá que ver que sucede siempre los grandes nombres no es ligado a Lakers o es algo de nunca acabar volviendo un poquito al tema de DeJounte porque la verdad lo que se habla de Lakers es DeJounte Murray y si hay un traspaso de D'Angelo será seguramente casi al 99% por DeJounte Murray también se habla de que los Pelicans podrían ser un equipo que está ahí en la vuelta medio dormido un sleeper team como se dice habitualmente un equipo que esté ahí medio dormido el que no se hable mucho pero que se pudieran llegar a llevar eventualmente a DeJounte Murray los Pelicans no estaría mal no estaría nada mal que se lleven a DeJounte sería una opción bastante interesante no sé si es lo que más necesitan igualmente los Pelicans pero no creo que esté mal del todo tampoco habrá que ver qué sucede habrá que ver qué hacen los Pelicans y cómo pueden hacer algo al respecto y habrá que ver también qué hace Filadelfia porque hay mucho run run respecto a Filadelfia últimamente y se espera que Filadelfia haga cosas dice Windhor por ejemplo se espera que los yo espero que la Filadelfia Seven y Sixers hagan más o menos entre uno a tres cambios del jueves a la tarde mañana es decir la fecha límite la gente espera que Filadelfia haga cosas que realmente se muevan y que realmente lo intenten y que vayan por todo es curioso es curioso la verdad porque yo no me esperaría que Filadelfia vaya a hacer muchas cosas pero ellos van a operar según dicen todos los periodistas como que en Bid vuelve entonces van a operar de esa manera y lo van a intentar y van a buscar alternativas y se van a mover uno de los jugadores que gusta mucho es ni más ni menos que Kelly Olenik Olenik les gusta un montón a Filadelfia dice también en este caso Windhor y lo van a intentar van a ir por él van a tratar de hacer algo al respecto veremos habrá que ver qué sucede con él habrá que ver qué hace Filadelfia qué le puede ofrecer no sé si con segundas rondas te llevarás a Olenik la verdad salarios tiene para dar evidentemente el equipo de Filadelfia pero rondas no sé hasta dónde estarán dispuestos a dar pero evidentemente que lo van a intentar evidentemente que van a intentar hacer algo y van a buscar alternativas todo lo que puedan así que se espera una jornada medio movidita de parte de Filadelfia ojalá pues la verdad que hasta ahora la fecha límite ha estado bastante tranquila y bastante aburrida o sea todo bien con Tillman y Montemorris pero la verdad que uno espera un poquito más alguna cosita más Olenik la verdad que sería un nombre un pelín más interesante tampoco que rompe el mercado pero bueno algo es algo para lo que hay en la vuelta algo es algo a decir verdad por otra parte bueno otros rumores más que andan por ahí en la vuelta los ejecutivos rivales creen que a Bones Highland lo puede sacar de Clippers por un par de segundas rondas podría ser una opción habrá que ver qué sucede hacer una interesante opción para cualquier equipo que esté buscando un base medio revulsivo desde el banco Highland evidentemente que sería una buena opción en este caso así que hay que seguir de cerca yo creo que va a salir Highland va a salir casi seguro de Clippers veremos PJ Tucker que pasa también por allí pero Highland casi seguro que va a salir del equipo al fin y al cabo por otra parte por Schroeder otra vez más o menos lo mismo dos segundas rondas algo por el estilo se podría llegar a a dar por Schroeder van a tener que dar algún contrato evidentemente el caso de Schroeder no es el mismo que de Highland Highland gana un contrato mínimo Schroeder gana gana más Schroeder gana como 12, 13 millones si mal yo no recuerdo entonces vas a tener que dar algún contrato expiring porque evidentemente si vas a dar solamente segundas rondas no te va a alcanzar con un contrato medio mal o lo que sea no vas a tener que dar seguramente un contrato expiring y algunas segundas rondas o algún jugador muy interesante que a Toronto le pueda llegar a servir digamos en este caso así que por ahí irán las cosas con Daniel Schroeder veremos qué sucede con él también es otro de los jugadores que muy probablemente terminen saliendo en la jornada de mañana por otra parte nos metemos un poquito en Warriors porque hay que hablar de Warriors también Mark Stein comenta lo siguiente se espera que los Warriors exploren las opciones comerciales de Andrew Wiggins hasta la fecha límite de cambios en este caso Mark Stein es un periodista bastante interesante bastante importante y habla de esta manera y es algo que varios periodistas han hablado al respecto Warriors va a buscar Warriors va a buscar alternativas y acá la gente de Golden State Warriors lo dice de manera muy concreta y muy correcta y es tal cual desde Warriors afirman que no hacer ningún traspaso no es tirar la temporada Warriors va a buscar alternativas van a hablar evidentemente pero ellos siguen confiando en la plantilla mientras todos estén sanos sin embargo se va a negociar a Wiggins hasta el último segundo del trade deadline escuchan ofertas esperando algo que funcione a nivel salarial y deportivo un traspaso sería por Wiggins sí o sí por algún jugador que sirva para competir no lo van a cambiar ni por ronda ni para aliviar salario ni nada por el estilo eso ya es algo que hemos comentado hace algunas semanas ya es decir no es que Warriors lo va a regalar a Wiggins o algo por el estilo que en algún momento se había hablado de eso también bueno no parece que no Lakov no es que es el dueño de Warriors para algún despistado no está interesado en regalar jugadores para ahorrar dinero y nada por el estilo o sea se gasta lo que se gasta y punto entonces a partir de esto si hay un traspaso por Wiggins tiene que ser por algún jugador que sea medio interesante al fin y al cabo es muy difícil que encuentren el traspaso que buscan evidentemente porque a ver Warriors lo que busca es un Wiggins pero mejor y nadie te va a dar un Wiggins mejor por Wiggins o sea no tiene ningún sentido entonces es muy difícil es casi imposible pero están abiertos digamos a traspasarlo por primera vez desde que ha llegado en 2020 dicen que bueno hay un 75% de posibilidades que se queda dicen los amigos yo digo un poco más la verdad yo diría que hay un 90% por esta posibilidad que se quede porque como les digo o sea si vos vas a por Wiggins lo que vas a dar no va a ser algo parecido a Wiggins si vos vas a por Wiggins seguramente lo que podés dar es o algún pivot o algo por el estilo o algún bus escolta o algo por el estilo Warriors no necesita ninguna de las dos cosas Warriors lo que necesita es un Wiggins pero mejor porque lo que necesita Warriors es aleros básicamente entonces lo veo difícil para mí va a estar complicada la situación no digo que sea imposible quizás lo traspasen quizás lo traspasen no digo que no pero sí que es cierto que yo no apostaría mucho en ese aspecto la verdad no apostaría mucho en ese aspecto además Wiggins probablemente juegue esta noche según dicen lo habían puesto como probable para hoy así que ya va todo en esa línea que si juega digamos si es un jugador que están a punto de traspasar algo por el estilo no lo arriesgan en general pero parece que va a jugar y todo así que ningún problema en este caso Warriors lo va a intentar pero a los fanáticos de Warriors tengan en cuenta existe la posibilidad muy grande muy grande de que no haga nada Warriors y es lo más probable de hecho es lo más probable de hecho así que bueno bajen un poquito las expectativas si pasa algo capaz que los sorprendan y capaz que quedan contentos pero si no pasa nada es lo más probable y no se sorprendan tampoco porque es lo que hay Steve Kerr habló al respecto y se no puede anticipar que vaya a suceder algo puedo decirles que no hay desesperación de nuestra parte estamos teniendo conversaciones sí pero hay cero desesperación de nuestra parte dice Steve Kerr sobre el trade dayland bueno veremos que sucede pero así así va la cuestión digamos que en estos casos es bastante sincero la verdad porque lo dice abiertamente o sea hay conversaciones sí pero cero desesperación si habla de que Looney quizás también podría entrar en algún traspaso eso podría ser medio probado eso podría ser más probable quizás Looney y un pack de segundas rondas o algo por el estilo bueno capaz que algún equipo que esté buscando algo parecido a Looney y que le sirvan qué sé yo que le sirvan las rondas lo que sea ahí podría andar capaz no sería tan loco quizás en ese caso habría que buscar quién lo que pasa es que hay que buscar gente que gane parecido salarialmente tiene que funcionar ustedes saben que Warriors está complicado salarialmente también tampoco puede recibir jugadores que ganen mucho más de lo que de lo que están dando entonces es complicada la situación pero bueno capaz que por ahí puedan dar las cosas no sé veremos qué sucede pero reitero tómense los fanáticos de Warriors los fanáticos de Warriors fanáticos de Lakers siempre digo lo mismo tómenselo como que no va a pasar nada y si llega a pasar algo sorprendanse positivamente pero tengan en cuenta que es muy probable que no pase nada porque sus respectivos equipos están complicados como todos la verdad porque hasta ahora los traspasos que hemos visto son casi que lo mismo que la nada evidentemente hemos visto que Tillman es una buena opción la verdad no está mal para Boston Montemorris es una buena opción pero la verdad que son traspasos que no cambian mucho la ecuación y claro estamos hablando de equipos que van muy bien en las tablas el caso de Warriors caso de Lakers caso de ese tipo de equipos que van más o menos un Montemorris no te cambia la ecuación entonces si no vas a hacer algo que realmente te cambie la ecuación es preferible capaz no hacer nada y ya estaría pero bueno habrá que ver qué sucede también habló Steve Carey y esto es interesante sobre Klay porque el momento de Klay obviamente que es el que es y se habla mucho al respecto dice Klay está pasando por un momento en el que se estancó sigue siendo un jugador increíble y es un tipo con el que vamos a contar pero esta última semana en algunos partidos sentí que era correcto cerrar el juego con otros jugadores él abrazó eso y lo tomó bien dice Carey eso no es cierto yo sé que es lo que tiene que decir Carey pero eso claramente muy claramente no es cierto muy claramente no lo tomó nada bien se lo vio o sea se lo vio que no lo tomó bien estaba con una cara larguísima en el banco de suplentes mirando con odio que tenía los ojos rojos no se lo tomó bien pero bueno sí que es cierto que es real lo que dice Klay está en un momento que no ha sido el mejor evidentemente es un tipo con el que van a contar es histórico todo etcétera Klay no se va a ir traspasado eso déanlo por hecho ya está o sea no va a pasar traspasos reitero Wiggins quizás Looney son los que pueden estar por ahí sobre la mesa nadie más así que esa es la situación de Warriors a día de hoy por otra parte Chicago uno de los equipos que puede andar por ahí en la vuelta en estos próximos en estos próximos momentos también hasta próximas horas dice Chris Hines que llevarte a Andre Dramon de Chicago podría requerir algo así como tres secciones de segunda ronda y que podría haber algún equipo dispuesto a ofrecer alguna primera ronda y todo dice Chris Hines bueno veremos a ver qué pasa con esto no creo yo sinceramente que a nadie dé una primera ronda por Dramon salvo que sea una primera ronda así muy mala no sé por ejemplo Chicago podría recibir de quién de Knicks Knicks tiene unas primeras rondas que son bien malas porque son de Washington y Detroit son mega protegidas tiene una primera ronda y creo que es protegida top 18 como hasta dentro de 5 no la van a cobrar nunca bueno una ronda de esa cabazo que se podría andar pero más que eso la verdad que no lo veo sinceramente me parecería raro nadie creo que te dé una primera ronda por Dramon segundas rondas sí el tema es que también al mismo tiempo porque esta es información de Chris Hines pero también hay otras informaciones que dicen básicamente que de Chris Hines también que dice que los Bulls quieren ser competitivos dice el objetivo de Chicago Bulls es seguir siendo competitivo esta temporada creen que podrían ascender la clasificación de la conferencia este entonces si creen que podrían ascender ¿por qué van a cambiar a Dramon por segundas rondas? es confusa y contradictoria la información que casualmente viene del mismo periodista pero es confusa o sea si vos crees realmente que querés ser competitivo y que podés competir no cambias un jugador tuyo por segundas rondas si alguien te da una primera bueno igual sí porque evidentemente que sí pero por segundas rondas vas a cambiar un jugador no tiene sentido no es lógico no es nada lógico entonces no sé yo sospecho que Chicago probablemente no haga nada tampoco es bastante factible que Chicago capaz que pueda hacer algún movimiento residual o como para mejorar incluso lo que sea pero difícilmente hagan algo en materia de venta o algo por el estilo porque tampoco van a vender a Caruso eso ya está recontra confirmadísimo desde hace tiempo también dicen en este caso Joe Coby dice una fuente cercana a la situación y se ha vivido muchas llamadas por Caruso pero la directiva necesitaría una oferta que los dejara completamente impresionados para intercambiar a Caruso es decir tres primeras rondas vuelvo por el estilo o sea una locura evidentemente que no hay chance tampoco Caruso se va a quedar entonces como Caruso se va a quedar uno sospecharía que el resto se van a quedar también que la Robson se va a quedar que Dramon se va a quedar que todos se van a quedar eso es lo que uno sospecharía viendo la situación a día de hoy pero bueno habrá que ver qué termina sucediendo porque la verdad que Chicago es un equipo muy raro pero según cómo se han manejado cómo se siguen manejando la situación que va ahora Chicago va noveno o sea si esto fuera hace tres meses que Chicago iba muy mal iba como 12, 13 bueno podría ser distinto pero Chicago ahora va noveno creo que pretenden seguir ahí más o menos escalar un poquito si se pudiera la verdad que me da la sensación de que no van a hacer mucha cosa tampoco por otra parte saliendo un poquito de rumores dice Ben Simmons que quiere ser titular dice creo que yo sería más útil como titular que en el banco dice Ben Simmons así abiertamente es increíble o sea y es real es un video esto no es broma ni nada o sea es un video y lo dice abiertamente y lo habla lo dice con sus palabras es curiosísimo o sea Ben Simmons volvió de la lesión no jugó en toda la temporada volvió hace tres días y quiere titular o sea lo útil sería que esté sano y que no estés todo roto eso sería para empezar o sea que ya exijas titularidad tres partidos después de haber vuelto y que uno no lo jugó encima porque hubo uno que descansó me parece surrealista o sea a bajar un poquito a bajar un poquito por favor sí que es cierto que si Ben Simmons está sano yo lo pondría por delante de Dean Weedy es verdad pero como para decir algo de esa índole tenés que haber estado sano mucho tiempo y volver a un nivel brutal y todo o sea exigir reitero exigir me parece surrealista titularidad hace tres partidos volvió me parece increíble pero bueno Ben Simmons también tiene estas cosas dos por tres por otra parte Jalen Branson esta es una buena noticia en general Jalen Branson está listado está listado como cuestionable para el jueves ¿por qué digo que es una buena noticia? porque en el día de ayer se dobló muy feo el pie muy feo el pie y yo pensé que se iba a perder mucho tiempo a ver es probable que no juegue capaz mañana es bastante probable que no juegue evidentemente ¿no? pero si está listado como cuestionable es evidente que no tiene nada muy fuerte porque si no lo listas como fuera como en duda lo que sea no o sea si lo listan como cuestionable es que evidentemente alguna lesióncita tendrá pero que más pronto que tarde va a volver y eso es algo muy bueno es algo muy positivo en sí mismo o sea que no se vaya a perder mucho es algo muy positivo en sí mismo que haya sido solamente que se dobló el pie y nada más es algo muy positivo realmente para los Knicks que ya bastantes desgracias han tenido esta temporada con todas las lesiones que han sufrido como para encima perder a Branson algunos partidos y para la jornada de hoy Tyrese Maxey está puesto como decisión del día de último momento digamos es una decisión game time decision es bueno un ratito antes media hora antes una hora antes sabremos si juega Tyrese Maxey o no en un partido importante tiene Philadelphia contra el equipo de Golden State Warriors justamente tenemos poquitos partidos bueno no son tan poquitos son como 8 está bastante bien una jornada bueno que tiene sus cositas a primera hora arranca el partido entre Toronto y Charlotte bueno más o menos de los peoresitos partidos de la jornada seguramente Cleveland visita a Washington debería ganar Cleveland sin problema después va justamente Warriors contra Philadelphia este es un lindo partido habrá que ver que duce de por allí pero dos equipos que necesitan ganar los dos así tal cual los dos están urgidos de ganar Philadelphia porque se cae obviamente sin envid y se va a caer necesita ganar partidos para resistir y Warriors porque va 11 evidentemente así que es un lindo partido este veremos si juega Maxey o no si juega Maxey evidentemente le da otro condimento al juego si no juega Maxey bueno la victoria de Warriors es mucho más probable evidentemente por otra parte Atlanta visita el equipo de Boston Atlanta que viene últimamente bastante mejor contra Boston que es el mejor equipo del este lindo partido este también por otra parte Miami recibe a San Antonio debería ser victoria de Miami a priori el equipo de Sacramento recibe a Detroit debería ser victoria de Sacramento pero tenemos también medio que a última hora un partidazo porque los Pelicans visitan a los Clippers y este es un partidazo sin ninguna duda es un partido brutal realmente que tendremos entre el líder del oeste Los Ángeles Clippers contra el equipo de New Orleans Pelicans lindísimo juego en la jornada de hoy si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo estén muy atentos a las próximas horas porque seguro pueden pasar cosas tras paso lo que sea voy a estar informando de lo que haga falta y mañana voy a estar en vivo todo el día desde muy temprano voy a estar en vivo hasta el deadline así que tenganlo muy pero que muy en cuenta eso también muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo